El senador del departamento de San Lorenzo, Armando Pippi Itaferri, buenas tardes. Otra vez en una distribución de fondos para entidades. Sí, hoy estuvimos en San Lorenzo haciendo la entrega de aportes económicos para 29 instituciones intermedias de la ciudad. 29, y hace poquito en Carcarañá, con una entrega bastante mayor que lo habitual. Sí, sí, es un proyecto muy especial porque tiene que ver con la construcción de la sede de la institución intermedia y un comedor comunitario, trabajo sobre los jóvenes vulnerables, que son cuestiones que más allá de lo que uno sienta como persona, hay un gran déficit en este sentido. Y también después a veces cuestionamos o criticamos o alzamos nuestras voces con aquellos jóvenes que equivocan el camino, pero nunca nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, dónde está el Estado, un Estado ausente muchas veces y que lleva a estos chicos a tomar mal camino. Por eso, todo lo que sean instituciones que tengan como objetivo acompañar y ayudar a nuestros jóvenes, su niñez, adolescencia, a veces están un poco más favorecidas que instituciones ya más arraigadas y con otros fines. Otro tema, seguridad, policía, cambios estructurales en la Policía de Santa Fe, una reorganización. Parece que van a desaparecer las regionales. ¿Qué opinión hay? Yo no lo comparto de ningún punto de vista. Yo tengo el convencimiento, la certeza de que la policía tiene que ser de la ciudad, el jefe de policía tiene que vivir en la ciudad, que él tiene la responsabilidad de cuidar, su familia tiene que vivir en esa ciudad, porque eso le genera una pertenencia, eso le genera un compromiso adicional. Cuando uno tiene un jefe de policía que no tiene relación con la comunidad que él tiene que cuidar, pasan las cosas que pasan porque se toman decisiones sin saber y no está este compromiso mutuo de su familia para con la familia de los ciudadanos que él, vuelvo a repetir, tiene la responsabilidad de darle seguridad. Cuanto más alejemos las decisiones de poder de la gente, más problemas podemos tener y vamos a encapsular en decisiones que por lo general han demostrado que han sido erróneas. Esto es más o menos como le planteaba el otro día al Ministro. Si vamos a lograr 2.000 gendarmes en la ciudad de Rosario, 90 policías comunitarios en Baigorria, 60 en San Lorenzo y no vamos a tener un solo policía comunitario en Puerto San Martín, en Capitán Bermúdez y en Franluy del Trán, lo que estamos haciendo es que estamos desprotegiendo estas ciudades en detrimento o protegiendo unas en detrimento de otras. Cuando se hace un plan de saturación policial, tiene que ser para todas las ciudades de esta gran marcha urbana porque si no el delito lo que hace es que se corre. De hecho ya en Roldán hemos tenido serios problemas porque ha aumentado muchísimo el nivel de delito en Funes y seguramente va a pasar a corto plazo en nuestras ciudades, en la ciudad de otros departamentos. Sí, ahí se ha denunciado un corrimiento del delito. Ahora, según lo que explicaron cuando presentaron este reacomodo de la organización policial, era justamente para que tuviera más incidencia la autoridad local. No, pero yo no lo veo. Primero, no estoy de acuerdo que la policía dependa del intendente porque estaría dependiendo de un sector político de la ciudad. La fuerza de seguridad tiene que ser independiente de los poderes políticos, como la policía judicial tiene que ser, la que hace la investigación tiene que ser independiente de la estructura policial. Bueno, en una estructura policial que está por lo menos desacreditada en la actualidad cuando tenemos el jefe de policía de provincia detenido por sus relaciones con el narcotráfico, creo que la investigación, la tarea de investigación que muchas veces es preventiva y evita que se produzcan los hechos y otra vez es auxiliar, tiene que ser auxiliar de la justicia, tiene que estar dependiendo del organismo público de la acusación, o sea, de los fiscales. Usted dice que le parece que el jefe de policía debería ser un vecino más de la ciudad y eso es distinto a lo que estaba antes y a lo que se plantea ahora. Sí, sí, seguramente. Nosotros por lo general tenemos jefes que vienen de otros lugares, están dos años, están de paso y no generan el compromiso. Porque, a ver, si el hijo del jefe de policía tiene que compartir la escuela con mi hijo, si la mujer del jefe de policía tiene que compartir la peluquería, la verdulería con tu mujer, seguramente se genera un vínculo totalmente distinto y un compromiso. Y tenés una cara visible de dónde ir a reclamar. Hoy la verdad que si vos le preguntás al ciudadano de San Lorenzino, o bermudense, o vaigorriense, o portense, quién es el jefe de policía, estoy seguro que no más del 10% puede saber quién es el jefe de policía. Si sería un hombre de la ciudad, casi que el 80 o el 90% sabría quién es el jefe de policía y sabría a quién reclamarle si no cumple con su función. Senador, en 1984 los humanistas propusieron en Argentina, por primera vez, la elección directa de jueces y comisarios, como una solución de raíz al tema de para quién trabaja la policía y la justicia y a quién tiene que rendir cuentas. ¿Cómo lo ve esa propuesta? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo estuve acompañando en mi gestión anterior un proyecto que era de senadores del radicalismo, más precisamente de Facendini y Miklín, donde se hablaba de que podamos elegir, a través del voto, a los comisarios de cada una de las ciudades departamentales. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque, vuelvo a repetir, también es una forma de darle legitimidad al cargo y también compromiso. Yo soy un convencido que en tanto y en cuanto no logremos que el jefe de policía tenga compromiso y tenga autoridad sobre su tropa, cosa que con la nueva ley no está pasando. Tiene que haber sanciones cuando un hombre de la fuerza de seguridad no está a la altura de las circunstancias. Y también hay que trabajar mucho en el profesionalismo. Mirá, yo el otro día siempre escucho y escucho de que nuestros agentes de seguridad no tienen vocación de servicio, que son jóvenes que vienen a la fuerza buscando una salida laboral. Pero los gendarmes cobran lo mismo que cobra un policía. Los gendarmes son argentinos y tienen una vocación de servicio, está demostrado. Entonces, evidentemente, algo está fallando en la selección del personal, en la formación y preparación de esta gente. Porque, vuelvo a repetirte, los gendarmes, los integrantes de prefectura, gozan de otro prestigio en la sociedad que hoy por hoy, lamentablemente, no lo goza la fuerza de seguridad a la cual nosotros tenemos que preservar y tenemos que trabajar para que sea lo que era la policía cuando yo era chiquito. Uno veía un uniforme y quería sacarse una foto. Hoy a veces ven un uniforme y se cruzan de vereda. Esto nos hace mucho daño como sociedad. Por eso creo que hay que trabajar mucho en eso, en depurar la fuerza, en hacer una fuerza con mucho profesionalismo y que tenga sentido de pertenencia. O sea, que sea alguien que sabe que vive acá en la ciudad, que convive con nosotros. Yo vi un caso, Coronel Arno, en una localidad de, no sé si tiene mil habitantes, tiene dos integrantes de la fuerza de seguridad que trabajan en Casinda. Es un trastorno para ellos y si lo tendríamos trabajando en Coronel Arno, más allá de que cumplan 8 horas y 24 descanse, en las horas que están en su casa siguen siendo policías. Entonces, o sea, se podría... Hay que también mirar cómo hacemos una mejor distribución. No sirve de nada que un agente de San Lorenzo esté trabajando en Villa Ocampo y viceversa. ¿Por qué? Porque la cuestión del desarraigo, el traslado, todo esto termina siendo un impedimento y bueno, y no logramos, lo que tenemos que lograr es tener una fuerza que sea cada día más eficiente y más eficaz. Muchas gracias. No, gracias.